Soy Sananda, provengo del nivel en el cual ustedes son uno. Me propongo ayudarlos a experimentar el nivel de dicha de sus aspectos de frecuencias más elevadas. Ante todo, es apropiado que corrijamos algunas interpretaciones erróneas emanadas del idioma y de las creencias de otras épocas. Se me ha atribuido haber dicho, nadie llegará al Padre sino a través de mí. Lo que verdaderamente quise decir es que para que experimentaran sus verdaderas naturalezas, sus mismos yo soy, deberían ante todo alinearse con la frecuencia de la banda de unicidad que yo creo a partir de mi energía. También se dice que dije, dejad que los niños vengan a mí. De nuevo fui traducido mal. Lo que quiere decir es que para que puedan experimentar la unicidad, deben estar tan libres de temores, de imágenes mentales, de juicios, de vivir en el pasado o en el futuro, como los niños. Estas cosas les bloquean su ingreso a la experiencia de la unicidad. Varias cosas se sucedieron en su planeta en 1988, las cuales hacen la experiencia directa con la unicidad para que sea posible ahora. Primero, establecié el ascensor que Serapis menciona, partiendo directo desde los planos más densos, de manera tal que puedan sentir las frecuencias subarmónicas de mi energía en el interior de sus propios campos. Al recitar la siguiente invocación, los pondrá a tono con esa frecuencia y podrán dirigir sus percepciones para igualar las armónicas de esa frecuencia sobre cada uno de los niveles más altos. Cuando hayan alcanzado la banda de unicidad, lo sabrán porque un sentimiento de paz y de unicidad los bañará completamente. Segundo, se ha traído a este planeta la energía de la gracia. Esta es la energía del rayo plateado, el rayo de la armonía y del fundirse. Cualquier cosa que estén haciendo para aumentar la frecuencia de la energía en sus campos personales va a resultar mucho más suave si invocan la gracia. Sencillamente, imagínense un rayo de luz plateada, brillante y resplandeciente, fluyendo hacia sus cuerpos, lavando y llevándose cualquier energía de baja frecuencia que ya no deseen. Los calmará si están agitados y los reanimará si están cansados. El tercer cambio importante fue la remoción de la continuidad. A lo largo de la historia de la Tierra, el rayo naranja había alimentado las formas masivas de pensamiento de realidad de consenso que eran necesarias para apoyar el juego del karma y la permanencia de las cosas como estaban. El rayo naranja quedó purificado hacia finales de 1988 y de inmediato los viejos patrones de hostilidad sobre la Tierra empezaron a desmoronarse porque ya nada los sostenía. Ahora son libres de cambiar tan rápido como lo deseen. Le agradezco a Serapis por esta oportunidad para saludarlos en amor y en unidad. Yo soy Sananda. Invocación a la unicidad. Les ofrecemos la siguiente invocación para ayudarlos a que se conecten con la banda de la unicidad. Yo soy un ser crístico. Soy unidad con el espíritu. Yo soy un ser crístico. Soy unidad con todo lo que es. La luz de mi propio ser resplandece sobre mi sendero. Yo soy un ser crístico. Soy unidad con todo lo que será. Sostengo en mi corazón la resplandeciente luz de la fuente. Camino en unidad con el espíritu. Río en unidad con la fuente. Amo en unidad con mis congéneres. Soy un espíritu crístico. Soy un puente entre el cielo y la tierra. La función que ustedes conocen como Sananda ha creado un ascensor de conciencias a través de los planos, es decir, un conjunto de frecuencias armónicas. Usando este conjunto de frecuencias pueden experimentar la unicidad. Sananda generalmente se proyecta como un ser muy cariñoso y suave para permitir que sus cuerpos emocionales se relacionen con la frecuencia y con la unicidad subyacente. Cuando el espíritu desempeña esta función, se propone comunicarse como un ser amoroso en particular, a pesar de que la función de Sananda no sea ni más ni menos amorosa que cualquier otra. Cuando el espíritu desempeñó las funciones del Cristo, del Buda y del Krishna históricos, por ejemplo, expresó la unidad y el amor incondicional de la fuente a través de estas formas de seres humanos tales como ustedes que habían limpiado los campos inferiores más densos y los habían unificado lo suficiente para poder manejar la energía de frecuencia más elevada de las dimensiones superiores. Esto se sucede de manera automática cuando confluyen dos cosas. Primero, se aman a ustedes mismos de manera incondicional y segundo, saben que son unidad con todo lo que es. Entonces el amor incondicional es inevitable. Por ser unos con el espíritu, ustedes están hecho de exactamente la misma cosa que esas figuras históricas y sus yo espíritus de hecho realizan exactamente las mismas funciones de Sananda o de Cristo. La figura histórica de Jesús fue la encarnación de un maestro ascendido cuyos campos estaban lo suficientemente limpios como para permitir que la energía de alta frecuencia del espíritu proveniente de la dimensión crística se fundiera con sus campos hasta el punto de ser capaz de realizar la función de Cristo Sananda sobre el plano físico. Durante esa vida, él fue un canal tan abierto que el espíritu que el espíritu pudo incorporar la energía crística en sus campos. Cualquiera que se acercaba a su campo quedaba inundado con esa energía. Si en cambio eran lo suficientemente abiertos, podían experimentar esa energía a través de la resonancia. Aquellos que contenían cualquier energía en sus campos que no fuera de amor propio, tal y como por ejemplo la culpabilidad, la autorrecriminación, etc., se sentían muy incómodos ante su presencia, aun cuando la energía de la banda de unicicidad en sí misma carece totalmente de juicio. Por un lado, la energía crística amplifica el amor por sí mismo y por los demás y les eleva sus frecuencias aún más. Por otro lado, la energía que no sea de amor por sí mismo o por los demás queda resaltada de manera tan preponderante que no hay más camino que reconocerlo. Si no están dispuestos a reconocerla como suya propia, proyectarán la ira, la amargura y el miedo sobre otro objetivo conveniente. Jesús se convirtió en ese objetivo, por supuesto. Es muy irónico, pero cierto, que al ser confrontada con la unicidad, la gente proyecta sus sentimientos de no unidad sobre la fuente de la unidad. Por ello, la figura bíblica de Jesús fue vista como causante de división. Estén alertas, por lo tanto, pues cuando experimenten la energía de la banda de la unicidad por primera vez, es posible que sientan exactamente lo opuesto de la unidad. No se preocupen, agradezcan que pueden sentir la energía de la separación en sus campos de esa antigua impresión grabada allí a lo largo de los años, pues ustedes ya están en capacidad de botarla ahora. He aquí una técnica que pueden probar. Unifiquen sus chakras y sus campos. Fúndanse con su función espiritual. Imagínense que sus conciencias abordan un ascensor al nivel del plano físico. Vean cómo los nombres de los distintos planos resplandecen en el tablero a medida que van ascendiendo. Deténganse en el nivel del plano crístico. Apenas se abran las puertas, permitan que sus conciencias salgan del ascensor. Probablemente verán a varias personas, algunas conocidas y otras no. Son proyecciones de alta frecuencia, de aspectos de sus yo espíritus quienes ya están experimentando una plena unidad con ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes respecto a ellos? ¿Pueden sentir la unicidad o se sienten separados? Si se encuentran con alguien de quien ustedes se sienten separados, intenten realizar un diálogo como al siguiente. Reconozco que me siento separado. Soy un maestro y fabriqué esto a manera de herramienta de aprendizaje que ya no me es útil y la libero de vuelta al universo. Elijo en cambio experimentar la unicidad. Ahora conozco y siento mi unidad con todo lo que es. Tú, cualquiera sea su nombre y yo, somos espíritu unido e indivisible. Muévanse con libertad y saluden a quien quiera que se encuentren. Siéntanse en libertad de pedirle a Sananda que se aparezca. Ustedes han creado ese espacio y pueden invitar a quien quiera que deseen. Cuando se sientan completos, regresen al ascensor y traigan a sus conciencias de retorno hasta sus campos unificados. Este diálogo es muy útil también cuando reconozcan que alguien no les cae bien. En medio de un acalorado debate en sus lugares de trabajo o durante una querella con sus parejas o con sus niños, intenten proyectar estas palabras desde sus chacras del corazón hacia el yo espíritu de él o de ella. Ustedes ya saben que él o ella están adentro de su campo unificado y que recibirán el mensaje en algún nivel. Recuerden, ustedes pueden retornar en cualquier momento que lo deseen y cada vez regresarán un poco más distintos. Se los garantizo. Fin Fin